¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Buenas noches de miércoles, mitad de semana Bueno gente, la cuestión es que el día de hoy Esta noche voy a jugar un título que nunca había jugado y que flasheé que era otro encima Voy a jugar al Super Mario 2 Es un juego que la verdad que yo pensé que era otro Yo pensé que era el... Viste que tenés muchas barritas por todos lados, así como bloques, así Cosas que vas a tener que ir saltando Y apretás abajo el cosito que dice Poe y da todo de vuelta Bueno, yo pensé que era ese O sea, en el Super Mario 2 yo vi que estaba el cosito que es el Poe Que vos lo pisás y se da todo de vuelta Pero en este, yo pensé que era otro Es como el 3, pero digamos lo primero En realidad al revés, el 3 es como el 2 Pero bueno, vamos a jugar y darle lo más al juego Bueno, acá está, este es el título Yo la verdad que me imaginé, pensé que era otro Yo pensé que era otro, la verdad No me imaginaba que era este Sinceramente, ¿no? Cuando Mario volvió una puerta, no sé qué escaló After Awakening Mario went to a cave nervy And to his surprise, he saw exactly what he saw in his dream Dice que veo algo que viene en sus sueños Bien, vamos a jugar Podemos elegir a Mario Luisa, a Longuito y a la Princesa Mira, Extra Vidas 2 Deben ser los créditos de esos, seguro Bien, estoy apretendo los botones Ahí está Mundo 1, aparte 1 Acá directamente no es como el... Yo estoy acostumbrado, sinceramente, les digo al Mario 3 O sea, tengo que cruzar esa puerta Ahí está Yo les digo, sinceramente estoy acostumbrado más al Mario 3 Es este, ¿no? Tiene que ser este, sí Estoy acostumbrado más al Mario 3, ¿vieron? Al que ustedes ya conocen Que vas mundo por mundo y vos vas eligiendo, creo No, eso no sé cómo se manipula, la verdad Si ahí me puede explicar Porque yo encima de los bichos los piso, ¿ves? Mira Los piso, ahí está, ahí lo agarré Ahí está Ahí agarré el objeto ese Ah, claro, mirá Acá puedo agarrar objetos y Acá puedo agarrar objetos y... ¡Ay, ya! Ah, machique, no me morí Te puedo salir a andar de vuelta ¡Uy! ¡Ay, qué manco, Dios! ¡Qué pedazo de culo, boludo! Bien, ahora me vamos de vuelta Está bueno porque ya empiezo grande Esa parte yo la pasé ¡Ay, qué pelotudo! Ahí está No, la verdad que no lo había jugado nunca a este Sinceramente nunca lo había jugado ¡Ay! ¡Ay, estos bichos de mierda! O sea, esa mierda me marca las vidas ¡Che! Esto es re difícil, boludo ¿Qué onda? Ahí está, agarra con el mismo botón Pero está bueno eso Cambió... O sea, nada que ver el Mario este Super Mario 2 con el 3, boludo Ahí está una puerta Ahí está, me metí ¡Qué onda! Boludo, yo a este nunca la jugué No entiendo la verdad cómo es Mucho A ver La verdad que yo mucho no lo entendí este Sinceramente Pero más o menos me voy dando mania A ver de qué se puede tratar, ¿no? ¡Ay! O sea, tengo que subir claramente acá Unas montanitas Por lo que veo Sin que me toquen esos bichos negros raros, ¿no? ¿Qué cagazo en la puta más? Si me ya toca uno ¡Muero! ¡Ay, no! ¡Está que lo parió! No, mucho... ¡Uy! Nuestra vida cero Ya no me... ¡Qué pelotudo! Eso me pasa por kamikaze Por apurado ¡Ah, güey! ¡Najame, joder, boludo! ¡Qué, boludo! Continuo ¡Ay, Dios! Vamos a una cosa Vamos a reiniciarlo mejor Bien, acá estamos de vuelta Por lo que veo en este Mario Lo que se puede hacer es Agarrar objetos y lanzarlos Pero en ningún lado Se puede agarrar la planta de fuego Para tirar fuego Esto es completamente diferente A lo que yo estoy acostumbrado, digamos, ¿no? Es algo raro esto Muy raro Ahí está El agro con el botón A me parece Me confundo un poquito con el principio Nunca la había jugado, la verdad Estoy manqueándola Estoy jugando como un boludo Se nota que nunca la había jugado Yo estoy acostumbrado a jugar al Mario Y para hacerlo rápido A no burdear Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Ah, mira, la estrella ¡Da, loco! La estrella Che, es re difícil esto, boludo No lo entiendo sinceramente mucho Mejor, mejor volví a ir al camino rápido Ahora no entiendo ¿Por qué agarro frutas en vez de monedas? Acá hay algo que está mal O a este no se lo juego O así es Díganmelo ¡Da! ¡Dios mío! Antes de llegar al final lo más bien, loco Va, pa' que le pongo pausa ¡Un saldo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se trata de que podemos agarrar estas hierbas y podemos lanzárselas a estos bichos. Incluso también agarramos esa pócima que nos lleva una especie de bonus. No hay nada acá, boludo. Bueno, no hubo nada. Pero podemos agarrar los bichos y podemos lanzarle esto. Mirá. Acá, para no perder tiempo. Claro, qué pelotudo. Después de tanto gameplay, ahora me doy cuenta. Qué manco. Digo... Y acá no tengo ninguna flora, así que me la tengo que aguantar. Ahí está. Ve, lo puedo agarrar el bicho y lo puedo lanzar también. Ve. Es raro. ¿Por qué no están acá los bichos clásicos? La tortuga. Los bichitos esos que caminan por abajo. Pero bueno, estaría bueno que sea el Mario 1, pero en el que vos podés lanzar estos bichos. Eso estaría bueno, la verdad. Es algo nuevo esto. Uy, aparecen de vuelta encima. Mirá. No se mueren los putos. Es algo interesante esto, ¿no? Muy bueno. No lo sabía, la verdad. Por eso me llamaba la atención que Mario agarraba plantas para defenderse. Dios mío, ¿qué onda? ¿De dónde hace esto el Tano este? ¡Ah, dale, viejo!